Nada, te quería dar las gracias una semana más por acompañarnos en esta escuela, que también lleva tu nombre, y un poco quería que nos dijeras un poco un prólogo acerca del tarot, como cada vez que hacemos una sesión nos ilustras un poco con un prólogo. Bueno, acabo de recibir a unos editores italianos de una enorme cantidad de tarot. Su negocio, y afirmo, su negocio es vender tarot. Ahora, ¿qué son los tarot que se venden en el mercado? Son construcciones que no tienen sentido, que solamente toman los números de cartas en los que está constituido el tarot 78, hacen 22 arcanos mayores, hacen 40 arcanos menores, 16 figuras, y ya. Y hacen lo que se les da la gana. Imaginan un tarot y lo hacen, cada vez menos profundo. ¿Por qué? Porque no ven el tarot, sino que leen cualquier libro, se hacen ideas, pero realmente no lo ven el tarot. Había un maravilloso poeta, surrealista, Arthur Cravan, que dijo, el misterio a plena luz. Esa a mí me cambió la vida. Es decir, los grandes misterios están a la vista de todos. Lo que pasa es que son tan claros que nadie los ve. Porque los cerebros son muy complejos. Ellos creen que con un número preciso ya lo están haciendo. Pero el tarot tiene secretos muy grandes. Primero que nada, no se sabe quién lo hizo. Hay que buscar cuáles son los primeros tarots que se encuentran en la historia de las cartas, ¿ves tú? Y el primer tarot que se encuentra en la historia de las cartas es el tarot de Marsella. Que por muchos estudios que yo he hecho, no fue creado en Italia, fue creado en Francia. Se llama de Marsella, que es un puerto francés. Está escrito en francés. Es un misterio, fue creado en Francia. En Francia hay muchos misterios. Por ejemplo, se dice que María Magdalena, en el esoterismo así oculto, ¿no? Que María Magdalena fue la esposa de Cristo, que tuvo hijos con Cristo, y que después tomó una barca, se lanzó al mar Mediterráneo, y llegó a Francia, al sur de Francia. Y ahí instaló un monasterio. Y se dice que los reyes de Francia son descendientes de María Magdalena. Imagínate tú, hasta dónde llega el mito, o qué sé yo, o lo que se llama la pseudo historia. Hay que partir de la base que el tarot es un mazo de cartas. ¿Por qué mazo de cartas? Porque es un juego. El tarot es el primer juego de cartas que se conoce en Occidente. Del tarot descienden todas las cartas de tarot. Diferentes que se han hecho aquí en Occidente. Es del tarot de Marsella. Bueno, entonces hay que saber o sí que el tarot, todas las cartas del tarot, están dentro de un rectángulo. Nadie lo ve el rectángulo. Si tú estudias las cartas del tarot, las miles de cartas, todo el mundo ha despreciado el rectángulo donde está dibujado el tarot. Ahora, es un doble cuadrado, escúchame. Es un doble cuadrado, este rectángulo. Hay dos cuadrados, el cuadrado superior y el cuadrado inferior. El cuadrado superior y el cuadrado inferior crean un cuadrado invisible que es el cuadrado central. Entonces, hay tres cuatros, a pesar de que en realidad son dos cuatros, ¿no? Entonces tienes tú el cuadrado de abajo, digamos la Tierra, si lo quieres interpretar así. El cuadrado superior, digamos el cielo, si lo quieres interpretar así. Y el cuadrado central, que es donde se realiza la historia humana. Bueno, eso no hay que perderlo de duda. Otra cosa, el tarot tiene 22 cartas mayores. Y la gente le da mucha atención a los arcanos mayores, los 22. Pero hay arcanos menores. Los arcanos menores no son 40, son 56. Porque son cuatro series, del 1 al 10, del 1 al 10, del 1 al 10, del 1 al 10. Entonces, son espadas, bastones, son los activos, copas y oros, los receptivos. Son cuatro mundos que tú los puedes interpretar como las espadas, el intelecto, las copas, el corazón, los bastones, el sexo, y los oros, el cuerpo en general. O sea, tienes los pensamientos, tienes los sentimientos, tienes los deseos, y tienes las necesidades. Es como una visión del ser humano. Pero se pueden interpretar el norte, el sur, el este y el oeste, invierno, verano, otoño y primavera. La maravilla del tarot que nunca dice algo fijo. Te abre la mente a que tú lo interpretes. Cada persona tiene un tarot diferente. Similar, claro, pero diferente. Porque lo interpreta de manera diferente. Entonces, tú no puedes leer el tarot, ni saber el tarot, ni conocer el tarot, si solo usas los arcanos mayores, porque los arcanos mayores están al final de un trabajo, de una actividad. Hay que comenzar a estudiar el tarot, primeramente, su forma geométrica. ¿Cómo está constituido? Si comienza por un doble rectángulo vacío, ¿cómo se llena? Pues se llena con cuatro pisos. El rectángulo vacío es el uno. Después llega el piso que corresponde, digamos, para el valet. Porque hay cuatro figuras. Valet, reina, rey y caballero. Después explico por qué. Entonces, en este doble cuadrado, tú tienes el dos, pastigo, receptivo y el tres. Primer escalón, el comienzo. Después tienes ya la seguridad, el cuatro y el cinco. Cuatro receptivo, cinco activos. Después tienes ya el encuentro contigo mismo, el seis y el siete. El seis, el encuentro interior contigo mismo. El siete, el encuentro con el mundo. Y luego tienes el escalón del ocho, el equilibrio, el ocho. El equilibrio. Y tienes el nueve, la despedida. Y ahí ya se acaba y se pasa al diez. Entonces, el diez es el cuadrado lleno de estos cuatro escalones. Está afuera. El uno, este cuadrado se divide en dos columnas. La columna par y la columna impar. Dos, cuatro, seis, ocho. Impar, tres, cinco, siete, nueve. Los impares no se dividen. Pero, ¡oh, milagro! El nueve se divide. No por dos, se divide por tres. Tres veces tres. Sobre que el nueve llega a la ambigüedad. Y cuando aparece el diez, que es un nuevo ciclo, ya no es uno. Es uno y cero. El uno no es divisible. El uno es el uno. El diez es divisible por dos. Dos por cinco, diez. Y hay que ir comprendiendo, comprendiendo cuál es el número base del tarot. Yo no lo puedo explicar aquí porque es demasiado complejo, pero para los que van a hacer búsquedas, les digo que es el cinco. El número esencial del tarot es el cinco. Y lo tienes en tu mano. Tienes el uno, el dos, el tres, el cuatro y el cinco. Pero en el tarot tienes el uno, el dos, el tres, el cuatro y el cinco. Son parejas. Son parejas. El dos y el tres. El dos está... Mira, el dos... Hablamos del cinco porque es complejo, ¿no? ¿Cuál es el milagro del nueve? El nueve nos enseña que los números no pares, impares, son divisibles. Porque en el tarot hay dos series de diez, de uno al diez y del once al veinte, no digo el veintiuno, después explico por qué. Entonces el uno va con el once, el dos con el doce, el tres con el trece, el cuatro con el catorce, el cinco con el quince. Y el cinco, ¿qué es? Después, cuando ya estudiamos la significación de los números, el cinco es la tentación. El papa, la tentación a la búsqueda espiritual. Está en el medio. Y el diablo es la tentación al músculo oscuro, al mundo oscuro del inconsciente. Bueno, todo esto, a los que me oyen, les va a parecer complejo y etcétera, ¿no? Pero es para explicar que el tarot es un mundo. Es como el violín. Tú, para ser un gran violinista, nunca terminas de estudiarlo. Es un instrumento complejo que vale según quien lo toca. Pero no se termina de estudiar el violín porque es un arte. El arte tú no lo aprendes, lo vas desarrollando siempre. Toda tu vida. Yo ya estoy saliendo de los noventa y dos años. Soy un matusalén. Y cada vez, cada día aprendo algo nuevo del tarot. Es infinito. Porque es una creación que ha nacido directamente del inconsciente colectivo. Entonces, cuando tú te pones a estudiar el tarot, te pones a estudiarte a ti misma. A ti mismo. Ese es mi prólogo. Yo creo que es un poco confuso, pero no hay manera de hablar de la confusión. Una última cosa. Lo que nadie entiende. Dicen, son los 22 arcanos mayores. Del loco al mundo. Hay 22 cartas primeras, pero en esas 22 cartas hay una cosa muy extraordinaria. El loco, el mat, no tiene, no tiene número. Y el 21, el mundo, eso tiene todos los elementos del tarot completo en sí. Entonces, ¿qué es esto? En los arcanos mayores está el comienzo del tarot y está el fin del tarot. Entonces, si tú te vas a lanzar algo, te metes en la nada. El rectángulo. ¿Qué es un rectángulo de dos cuadrados? Y ahí te vas a descubrir que solo hay 10 números y no hay más. En toda la creación del universo, con 10 números metes todo el universo. Entonces, ahí está el mat, es la unidad. De ahí pasan, entonces, a los arcanos menores. Porque es el estudio de la numerología que es esencial en el tarot. Después, cuando vas número por número, número por número, la numerología. Y las cuatro partes, de las cuatro partes de la realidad. Es decir, digamos, yo como lo estudio, ¿no es cierto? Mente, corazones, emociones, sexo, creatividad y cuerpo necesidades. Cuando tú estudias eso. Bueno, te das cuenta que los números son dobles. Son pares e impares. Entonces, empiezas a estudiar los arcanos menores como parejas. La pareja 2-3, la pareja 4-5, la pareja 6-7 y la pareja 8-9. Son parejas. Y entonces, cuando te sale una carta, ahí te tiene que salir el 2. Y luego, ¿el 2 de qué? Pues, o es el 2 de oros, o es el 2 de bastones, o es el 2 de espadas, o es el 2 de copas. Las figuras están para decirte qué nivel de tu ser está actuando, está preguntando la pregunta que preguntó. Entonces, si tú, por ejemplo, pones un 8 en el 2, eres un ambicioso. Porque para llegar al 2, primero tienes que pasar por el 3, el 4, el 5 y el 6, etc. Y si en el 8 pones el 2, eres un acomplejado. Son las llaves. Entonces, allí te vas colocando tú y con quién estás, la pareja y todas estas cosas, y el poder social. El balé, todos los balés del tarot tienen lo mismo, están en una cosa o no están en la cosa. El balé de oros tiene una moneda en la mano elevada y en el pie tiene otra moneda. No sabes si es rico o si es pobre. ¿Entiendes tú? El balé de bastones tiene el bastón, pero lo tiene levantado en acción. Lo tiene apoyado en la tierra. Entonces, no sabes si usar el poder, ese poder creativo, o no usarlo. El balé de espada, el balé de espada, tiene la espada sacada, pero tiene la vaina aquí en el otro. ¿Guarda la espada o usa la espada? Y el balé de copas va andando así, porque ese se dice que es un poquito ambiguo sexualmente, delicadito, y va con una copita acá. Pero aquí tiene la tapa de la copa. O sea, abre su emocional o lo cierra. Ese es el balé. Ahora, nadie sabe la significancia de esta carta, ni los más sabios que te hablan, ni el Ifá. Le vi. Todo eso ellos supusieron, ellos inventaron de acuerdo a su época. ¿Entiendes tú? Sí. Es distinto. Nosotros estamos en otra época porque el tarot es como un ovni lanzado al futuro. Fue lanzado hacia nuestra época. Nosotros recién podemos estar descubriendo el tarot como es porque podemos estarlo viendo. Entonces, pusieron el caballero, que va a caballo. ¿Dónde tengo un caballero? Aquí, yo no sé. Bueno, tengo un caballero. Aquí está. El caballero va a caballo, ¿entiendes tú? Entonces lo ponen, está fuera del palacio, donde está el rey y la reina. Viene después del balé. Pues no. El balé se prepara. Luego se dice, bueno, lo hago. Entonces pasa la reina, que se desarrolla ella. Y luego pasa el rey, que desarrolla lo que él es, hacia el mundo. Entonces ya se construye el imperio. Luego el caballero se va a pasar a los otros niveles. Aquí yo estoy en los oros. Entonces el caballero de oros lleva un bastón en el hombro porque él va a saltar hacia el sexo, hacia la creatividad. Una vez que el oro, que es la única, aquí tienes el haz de bastones, el haz de oro. El haz de bastones es vertical, como el haz de espada, como el haz de copa. Pero el haz de oros es horizontal. Una moneda no está vertical. Es decir, que en esta carta, las otras cartas separan. Energía mental, energía emocional, energía sexual, necesidades orgánicas reales. En el cuerpo está todo fijo. Está todo, todo inscrito, pero es real. Es eso. Entonces, los caballeros en todas las cartas saltan de un símbolo al otro para que se forma esta rueda, para que se forme esta unidad. Entonces, ¿qué hizo Alistair Crowley, el gran mago? No supo qué hacer con los caballeros. Simplemente los cambió. Son príncipes y princesas. Regregó príncipes y princesas. El juego con el que tú juegas póker le ha quitado muchas cartas al tarot de Marsella para hacer una carta donde se pudiera jugar con ella. Y entonces allí eliminó el valet, el rey y la reina, pero eliminó al caballero porque no sabía dónde ponerlo. Pero yo pruebo que el valet, el caballero, se pone al final de las figuras, el valet. ¿Y cómo se prueba eso? Pues muy simple. Muy simple. Tú tienes las diez cartas aquí. Las diez cartas de los bastones. Tienen un eje central. El diez tiene dos ejes centrales. Ahora, digamos, las espadas. Las espadas es como un óvalo que dentro tiene flores. Las flores son cuando es receptivo y el tres es cuando es activo. Una espada en el centro. Pero cuando llegas al diez, hay dos espadas que se salen del centro. Ya es otro mundo. Y así te digo, si quieres que te lo diga todo, las copas, por ejemplo. Las copas son todas, todas las copas abiertas, ¿no es cierto? Excepto el haz que está cerrado porque es completo. Pero al llegar al diez, las copas están abiertas, pero la décima copa está cerrada. Ya es un oro. Ya es un dinero. Entonces, ahí está el caballo. Ahí está nuestra vida. Elegimos o no elegimos. Dejamos crecer en nosotros. Acumulamos dos, estallamos, no sabemos dónde vamos. Cuatro. En el tres, cuatro. Nos encontramos con la realidad. Hacemos nuestra vida económica, nuestra vida emocional. Hacemos una vida estable, que no se derrumba. Pero en el cinco viene esta vida que hemos hecho, tiene la tentación de ir más lejos, de descubrir qué es el universo, qué es Dios, qué es esto, qué es lo demás acá, hacia abajo, qué es el pecado, qué es esta cosa tan oscura, las pesadillas, todo el inconsciente riquísimo que tienes en la tentación. Y luego, entonces, te vas a saltar al seis, el seis es un espejo, te ves, ahí te empiezas a buscar, el ego empieza a buscar a su ser esencial. El ego, lo que la sociedad quiere, familia, escuela quiere que seamos, el ser esencial, lo que realmente somos fuera de toda moral, de toda política, de todo mito, lo que yo soy y lo que quieren que yo sea, el seis. Pero el siete, en dos caballos, une a las dos cosas, las dos cosas son necesarias, son necesarias, lo que yo soy, esencial, pero el ego, el ego que me permite desarrollarme en el mundo y crear mi identidad es esencial, la con los dos caballos. Y entonces, el ocho equilibra los dos, el interior, el exterior, el bien, el mal, no son contrarios, el hombre y la mujer, son complementarios. Y con la espada corta todo lo que esté de paso, es el ocho. Y después llega este maravilloso viejito, el ermitaño, que es con una H, se pone ermitaño, falta de ortografía. En el tarot hay una falta de ortografía, sobre todo en los nueve, que son muy buscadas para romper con la monotonía. Entonces, el ermitaño, que está con la luz, nada de más. Todo es uno. No necesito, todo está en todo, no necesito nada. Llegué, llegué a la pureza absoluta. Ahora, tengo que cambiar. Ya agoté el intelecto, voy a desarrollar mi intuición. Agoté mi intuición, voy a desarrollar mi creatividad. Agoté mi creatividad, voy a desarrollar mi prosperidad, sin asesinar ni robar a nadie. La verdad que es apasionante. Yo podría seguir así, hablándote unos diez años. Porque es tan rico el tarot, que es como la Biblia. La Biblia es como un tarot, pero solo de la escritura. Es intelectual. La Biblia, los estudios bíblicos, es el intelecto puro. Donde se trabaja para encontrar en el antilecto, en el intelecto, los planes divinos. Se crea una divinidad, se crean personajes. Es como un tarot, pero riquísimo. Nadie puede decir, voy a escribir una Biblia. Nadie puede decir, voy a hacer un tarot. Nadie. El tarot es perfecto en sí y hay que dejarlo tranquilo. Es el tarot de Marsella. Es sagrado. Es el misterio a plena luz. Ya. Creo que con este prólogo que nos has dado, es una superclase de arcanos menores. Y también recordarle a la gente que en tu Facebook también pueden seguir las clases donde también se habla de los arcanos menores. A través de ilustraciones lo pueden ir viendo, lo pueden ir repasando. Y, por supuesto, animar a la gente a que siga enviando sus preguntas, ¿no? Que son para estos vivos. Mira, qué bonito es el tarot cuando él habla de los arcanos menores, habla del 2. ¿El 2 qué es? Después, cuando te subes a los arcanos mayores, descubres cómo tú salirte de lo abstracto y de lo encarnado es la papisa. La papisa está al lado de un huevo, ¿sabes? La papisa está leyendo, está encerrada, es un 2. No es un 1 y no sale, porque acumula y acumula y acumula. Esa es una mujer que acumula la sexualidad o la creatividad hasta que se acaba la virginidad. Tiene su primer encuentro, el 3, que es el encuentro con todo lo que ha sido acumulado. Eso estalla como una necesidad absoluta, pero no sabes dónde vas. En el 3 no tienes idea dónde vas. Ese es un problema. Entonces, el 3 muy fácilmente se puede decepcionar y volver neuróticamente al 2. Y el 2 puede volverse loco y volver al 1 y quedarse vacío. Si no se realiza. Entonces, el 3 tiene que agregar las patas de la realidad. El 4 es la maravilla porque está totalmente estable. Entonces, ¿cuándo una mesa se sostiene más, mejor? Cuando las patas son cortas. ¿Por qué? Porque las ambiciones locas se acaban y está más cerca de la realidad su centro de gravedad. Si tú tienes patas muy más largas, el centro de gravedad se eleva y entonces cae fácilmente en el desequilibrio. Desequilibrio que llega con la curiosidad humana de querer saberlo todo. ¿Entiendes tú? De querer tenerlo todo. Tener todo el poder. Toda la sabiduría. Tenerlo todo. Entonces, ahí llega el Papa. Y ahí llega el Diablo. Y viene la pelea entre el Diablo y el Papa. Pero no es una pelea. Porque esas se acaban cuando estos dos personajes se hacen... Operan en algo. Como el frío y el calor. Tú no puedes quedarte con el frío. No te puedes quedar con el calor. Vas buscando un punto donde el frío y el calor se equilibren. Como la balanza en el maravilloso ocho. La balanza. El siete, el maravilloso. El seis es... Si vas, por ejemplo, al seis de copas. Aquí tienes el seis de copas. Bueno, me aburren los cercanos menores. Pero mira lo que te está diciendo. Míralo. Ahí está todo. Es un espejo. Está el tres. Frente al tres. Mirándose en un espejo. Y el reflejo de ti es igual a lo que tú eres. El yo es similar al ser esencial. Aquí encontraste tu belleza interior. Te lo está diciendo. ¿Comprendes eso? Sí. Entonces, el seis, una vez que el seis, el enamorado, en la carta del tarot, cuando llegas el enamorado, los cercanos menores te han dicho, ¿quién es el enamorado? Y no, los enamorados. Es ese sol que está ahí detrás de ese angelito, el sol es el enamorado de toda la vida, de todos nosotros, el sol. Pero cuando el sol exagera, nos puede quemar a todos, ¿cierto? Entonces, eso puede pasar en el siete, que es la conquista del mundo. El siete es acción en el mundo. Voy a conquistarlo. Ya estoy equilibrado. Ahora quiero el mundo para mí. Pero para que el mundo sea para ti, tú mismo tienes que ser para ti primero. Encontrarte para lograr eso. Si no te encuentras, te conviertes en un Pinochet, en un Hitler, en un mandatario loco, idiota, cualquiera de esas cosas que tenemos. Porque están pidiendo, no están trabajando para el mundo, están trabajando para ellos mismos. Por ejemplo, piensa en la obra y no en el fruto de la obra. Si tú trabajas el tarot, es para conocer las maravillas del tarot. No para emplear el tarot para ganarte la vida prometiendo futuros que tú más o menos intuyes o inventas para ganarte el sustento. El tarot no es un negocio. No debe ser un negocio. Por eso la Escuela de Tarot Sagrada es gratis. Esto es gratis porque es sagrado. Lo sagrado debe ser gratuito. Ya. Que aún a día de hoy nos preguntan cómo me puedo apuntar a esta escuela. Ya estás en la escuela. Tomas un tarot en las manos, entraste en la escuela del tarot. Tomas un violín en las manos y empezaste a estudiar música. Y poquito a poco vas entrando, vas entrando. Pero no necesitas pagar nada. Y el maestro es el tarot. Uno es un guía. Esto es un guía del camino. El mat, el loco, no es un maestro. Mira, mira, qué humilde es. Se trae toda la humanidad ahí detrás y es la guía. Va guiando el camino. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el mundo? ¿Y hacia dónde te lleva el mundo? Ay, 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 ay. Te lleva el mundo hacia una carta muy misteriosa. ¿Qué es el arcano 13? No lo tengo por aquí porque me da miedo. Grítame. A muchas personas el arcano 13 les da miedo porque lo identifican con la muerte. Si tú estudias bien el arcano 13, en la cabeza, en la sombra de la cabeza, tiene la palabra Yod-He-Bau-He. Jehová, tiene un dios ahí en la cabeza. La muerte no está matando a nadie aquí. Está labrando el camino, limpiando lo viejo y dejando crecer lo nuevo, que son hierbas azules. Está creciendo lo nuevo. Este, el mat, camina. El arcano 13 es el esqueleto del mat. El loco. Tiene nombre y no tiene número. ¿No es cierto? Sí. Y ella, aquí, no tiene nombre y tiene número. Es lo inverso. No tiene nombre, tiene nombre. No tiene número, tiene número. El 13. Y qué raro, ¿no es cierto? En francés es mat, M-A-T. Que en hebreo, la M, y de nosotros también, es el número 13, la letra número 13. En hebreo, cuando se hace Yod-He-Bau-He, son los números, porque las letras son números, el número 26. 26, dos veces 13. Usted ya lo estudiará, 26, dos veces 13. Y la muerte no tiene, no está escrito muerte, pero empieza con una M, amor, que es 13. 13 y 13, 26. El arcano 13 es el símbolo divino, el misterio absoluto, en medio del tarot. No sabes lo que es. Entras y no sabes a dónde entras. Hay tres aspectos de la vida, del universo, de todo. Naces y sigues naciendo, y sigues naciendo, todos los días van naciendo, van naciendo. Te encuentras, te quedas donde estás, te quedas, eres lo que eres, eres lo que eres, eres lo que eres. Ya llegas a lo que eres, empiezas a descender, a ir hacia dónde, hacia la desaparición, hacia la bendita desaparición. Desapareces, vuelves a nacer. Ese es el arcano 13. Es muy interesante. El tarot te está hablando de cosas que son metafísicas, muy bellas. No son dibujitos, no son gitanitas, así, bonitas gitanas, que te dices, le voy a leer la suerte, le voy a leer la buena suerte. Y usted me paga, y yo le prometo cosas bellísimas. Le miento. No es eso. Bueno. Alejandro, si quieres... Es que me entusiasma hablar del tarot. Era para decirte que no se puede inventar tarot. El tarot ya está. No se puede inventar la Biblia. No se puede inventar los evangelios. Son cosas sagradas, ya están. Pues si quieres pasamos a las preguntas de los alumnos. Con mucho gusto. Vale. Hay una persona que pregunta, ¿qué relación hay entre los arcanos menores y las figuras? Ya te lo digo. Las figuras no tienen número. Tienen solamente signo. Hay figuras de copas, figuras de bastones, figuras de espadas y figuras de oros. Son cuatro figuras. Entonces, esas figuras son la relación humana de los números en las cosas sociales, en las cosas de poder, en esas cosas. Y van mostrando los pares. El balé es el dos y el tres. La reina, el cuatro y el cinco. El rey, el seis y el siete. Y el caballero, el ocho y el nueve. Entonces tú, cuando la persona está viendo el tarot, porque el tarot se debe comenzar por los arcanos menores. Debes poner tú el uno y después dos cuadrados. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Así ves. Y la gente elige diez cartas y pone las diez cartas. Y después se ve si los números coinciden. Y después se ve en cada número qué parte tuya estás poniendo. Normalmente el oro tiene que estar entre el dos y el tres. Después subes hacia el sexto porque nace primero la materia que nace. Entonces son los oros. Y después subes hacia arriba. Ese es el dos y el tres. Después está el cuatro y el cinco. Es la reina. A pesar que están los hombres. Después tiene el seis y el siete. Es el emperador. El rey. Y después el ocho y el nueve. El caballero que se va a otro mundo. Entonces tienes un guía en dónde andas tú con las figuras. Ya te lo expliqué. Otra pregunta que nos envían es ¿Cómo sabes la posición correcta de los arcanos menores? ¿Cómo sabes la posición correcta? Te los estoy diciendo de nuevo. Tienes dos cuadrados. Que hacen un rectángulo. El rectángulo está distribuido en cuatro escalones. Ya. El uno está afuera porque es el marco. Dentro del marco tienes el dos y el tres. El cuatro y el cinco. Seis y el siete. El ocho y el nueve. Y el diez que es el final de un ciclo. Y el comienzo de otro ciclo. Ahí lo tienes. Claro que tú lo ilustrarás. Incal. Para que la gente lo vea. Sí. La persona lo que decía es ¿Cómo sé que una carta no la tengo invertida en los arcanos menores? Por ejemplo, en los arcanos mayores. Ya entendí. Eso es un aviso del tarot. Los juegos de cartas, para jugar las cartas, tienen la parte de arriba igual que la parte de abajo. Tienen un lado igual al otro lado. Son simétricos. La simetría en toda iniciación espiritual es el diablo. Es el pecado. Es lo irreal. La vida no es simétrica para nada. Donde hay simetría hay muerte. No hay vida. Entonces, esto no es simétrico. Entonces, en el tarot, las únicas cartas que parecen dobles, simétricas, son los cuarenta arcanos menores. Para que parezca juego. Pero luego hay 22 más 16 cartas que no son dobles, pues. No son juego. El tarot no es realmente un juego. Es un libro. Un libro para gente que es transeúnte en la sociedad humana. En cierta manera, lo usaron los judíos porque no tenían patria. Y su patria era la Biblia. Cuando los judíos en la Edad Media se encontraron con el islamismo y con el cristianismo. Se pusieron juntos, yo creo eso. Estas tres religiones y crearon el tarot. Que es el tarot para esas tres religiones. Es estupendo. Pero el tarot tiene muy parecido al taoísmo. ¿Por qué? Porque el tarot habla de una verdad. Las religiones hablan de una verdad. Pero luego se transforman. Por cosas políticas, cosas comerciales, leyendas, lo que tú quieras. Pero en todas las búsquedas hay una verdad igual en todos. Y a esa verdad hay que llegar. El tarot es muy buen guía para llegar, para alcanzar esta verdad universal. La pregunta era, ¿qué importancia tiene el tarot en los cómics de Alejandro? Yo decía que tenía mucha importancia porque yo no consulto el tarot, sino que es tan complejo que lo conocí memorizándolo. Memoricé, copié el tarot, dormí con el tarot, anduve con el tarot en el bolsillo, en un sombrero, estudié, lo memoricé. Sin preocuparme, sin preocuparme, ¿qué significaba? Tengo el tarot entero en mi inconsciente. Ese fue el trabajo que hice. Lo coloreé, todo. No con mis colores, sino que se quitan los colores del tarot, que queda la raya negra, y tú coloreas el tarot. ¿Qué es lo que te acuerdas? Vas viendo si te quedó en la mente o no. Entonces, cuando ya lo memorizas, entonces el tarot empieza a influenciar porque te estructura el espíritu. Es una estructuración. Lo que haces, ahora estoy haciendo una exposición de pintura con Pascal, Pascal Alejandro, y estoy aplicando exactamente, en forma secreta, no lo que es el tarot como mensaje intelectual, sino que el tarot tiene un mensaje. Nada es claro. En la casa de Dios, por ejemplo, puede ser una casa que se está desmoronando, o una casa que se está construyendo. Pueden ser negativas o positivas las cartas, tal como son. Todo es ambiguo, nada es directo para que tu mente pueda interpretar libremente de acuerdo a lo que es. Es un espejo. El tarot es lo que tú vas viendo. Tú, al comienzo, cuando tienes muchos problemas, ves cosas terribles. El colgado, el diablo, la muerte, el egoísmo, la dictadura, todo lo que ves, el robo. Y poquito a poco, cuando va entrando el espíritu en ti, vas viendo sus cualidades, y vas viendo su belleza, y se pone de más en más en más bello. Y después, te sirve como un guía para ayudar a los otros. Porque el juego tiene como finalidad, el juego, ganarle los números y ganarle a los otros. Pero el antijuego, que es un juego, es aprender para ayudar a los otros, para dar lo que encuentras. Esa es la finalidad del tarot. Te hace que tú seas un bien para el mundo. Porque el mundo te necesita, los otros, los seres humanos, estamos aquí porque el mundo nos necesita. No para ser los destructores del mundo. No somos los dueños del mundo. El mundo no tiene dueños. Él es nuestro dueño. Pero nos necesita, porque lo podemos destruir, imagínate tú. Así es la cosa. Entonces, en el elincal, por ejemplo, John D. Full, el loco, John D. Full, lo digo. ¿Y con quién va? Con un pájaro. ¿Con quién va el loco aquí? Con una cosa que no es perro, es con un animal. Va acompañado de un animal, el loco. Es un detective que es pobre como una rata. El mat puede ser pobre como una rata. Y después, es tan rico el mat, que es el dueño de todo el tarot, como el incal, el John D. Full, pues es casi dueño del universo. Es decir, se transforma en un ser divino. Yo, cuando digo divino, es un ser completo, ¿no? Sí, sí. En los metavarones, cuando yo entré en el tarot, era un arte esencialmente masculino. Aventuras, balazos, guerras y toda esa cosa. Entonces, no había héroes femeninos mucho. Y yo, gracias al tarot, llegué a la metagenealogía. Es decir, a pensar y a ver y a descubrir que somos hijos del árbol genealógico. El nuestro. Pero el nuestro va creciendo porque llega a los abuelos, los tatarabuelos llegan. Y al final, nuestro árbol genealógico es la humanidad entera. Todos tenemos el mismo árbol genealógico, la humanidad entera. Bueno, entonces, entonces ya, ¿para qué te hablo? Esto que estoy haciendo aquí ahora, pues es la influencia del tarot. ¿A quién se le ocurre dar horas de horas trabajando gratis para hacer una escuela de tarot? Gratuita, ¿por qué? Si no se gana dinero, ¿para qué se hace? No se gana fama. No es mi fama, es la fama del tarot. Estoy trabajando para ser famoso al tarot. Los que pueden ganar son los editores del tarot, pero yo no. Yo no voy a crear una iglesia, no se trata de crear una iglesia. El tarot es gratuito en todo. Eso lo aprendí ahí. ¿Alessandro? Otra pregunta. Si tú eres violinista, famoso, da una hora al día, un curso de violín. Reparte lo que has aprendido. Si sabes solo cocinar chilaquiles, pues enseña al mundo a fabricar unos buenos chilaquiles. Un buen plato mexicano maravilloso, enséñalos. Aunque no tenga ninguna cultura, algo tienes que enseñar. Cada ser humano tiene algo que enseñar a los otros y tiene que descubrirlo. El tarot te ayuda a eso. Alejandro, otro alumno nos pregunta que si el tarot se puede utilizar como un juego de cartas de dos personas. Este tarot, cómprate un tarot para jugar. Porque como te digo, este tarot, si te lo tienes memorizado el tarot para jugar, puedes jugar con él. Pero este no es tarot para jugar al juego del tarot. Pero de él nace el tarot. Es decir, él dice el tarot. La lección que da es, yo no soy un juego, pero tengo todas las leyes de un buen juego. Ahora, si tú quieres aprender el juego, transfórmame sin cambiarme. Y juega. Si te das cuenta, jugando, que te estoy enseñando cosas formidables para desarrollar y completar tu vida, deja de jugar. Estúdiame. No me cambies. Y vas a progresar mucho. Alejandro, otra pregunta que hace la gente, aunque nos has dicho ya más o menos algo, es cómo me doy cuenta que los arcanos menores me salen en un lado positivo o negativo. Es decir, se salen... Por eso te digo, hay un doble rectángulo donde cada número tiene su sitio. Entonces, cuando la carta de los arcanos menores, sacas un dos, porque lo pusiste por azar, pusiste diez cartas. El dos, cae en el dos, ahí vas bien. El ocho, cae en el ocho, ahí vas bien. El cinco, cae en el siete, está jodido. Porque la ambición es tan grande que te lleva a la guerra. Entonces, así puedes interpretar los arcanos menores fácilmente. Sabiendo qué hay en cada número. El dos es muy fácil. El dos es acumular conocimiento. Acumular necesidad, acumular creaciones, acumular emociones. Es una acumulación. El tres, explosión, sansaguar, sin saber dónde se va, pero se hace, se explota. No te quedas acumulando siempre. Entras en la acción. El cuatro, buscas una realidad positiva, donde tú puedas hacer una vida. El cinco, buscas cuáles son tus tentaciones y las equilibras. El seis, descúbrete a ti misma. Descubre tus propios valores. El siete, actúa en la realidad. Estás ahí. Acción en el mundo. Acción en el mundo. Tienes algo que darle al mundo. No puedes cambiar al mundo, empieza a cambiarte a ti mismo. No puedes cambiar al mundo, pero sí puedes intentar cambiarlo. Puedes sembrar. No puedes fabricar un árbol de manzanas, ni una manzana. Puedes sembrar una manzana. Ese es el siete. Y el ocho, equilíbrate. Nada de más. Todo es uno, todo está en todo. Gózalo. Sabes retirarte en el nueve, a donde te tienes que retirar, que es tu ser esencial, que tiene que descubrir tu entrada en el otro mundo. Lo que haya, en la nada, lo que sea, aprende a morir feliz. Ese es el nueve. Tiene la lámpara. Muero feliz. Cumplí mi tarea. Y ya veremos si hay algo aliado, si no hay nada, no hay nada. No importa. Porque soy parte del todo. No me voy. Me transformo en lo que se sea. Pero si la vida es eterna. Y luego, comenzar con el cero. La próxima experiencia no es la experiencia pura, sino sabiendo que según donde te colocas, así cambia la vida. Si tú ves todo negativo, el cero te hace cero coma uno. Pero si tú ves de positivo, es uno más cero, diez. Creces, te hace crecer tu vida o la vas destruyendo. Una vez que tienes todo este cuadro, ya puedes comenzar a interpretar el tarot. Alejandro, hay una persona que nos dice, en el ballet de oros, el nombre está en un lateral. Normalmente están todos abajo. Sí, porque hay tres cosas, tres energías. Intelectual, emocional y sexual son energías. Los oros son realidad, carnal. Es diferente. Hay tres parecidos y uno diferente. Padre, hijo, espíritu santo, tres parecidos. La Virgen María, carnal, diferente. Es un ser humano que se hizo diosa. Los otros son dos dioses que se hacen hombres, que se hacen ser humanos. Entonces hay el tres más el uno. Esto es para decir que el ballet de oros es esencialmente en relación con su planeta, con la tierra, con su cuerpo, porque tiene una moneda que eleva y una moneda que la tiene en sus pies enterrada. Ya respondí. Alejandro, otra pregunta que hace la gente es, me resulta curioso que todos los reyes miren hacia la derecha y las reinas miran a la izquierda menos la reina de bastos. Bueno, todos los reyes miran hacia la derecha. O sea, bueno, veamos si es verdad, pero eso es muy, eso lo tienes que interpretar tú. Tienes que interpretar tú. La derecha y la izquierda tienes que interpretar, tienes que saber que los reyes y las reinas son una pareja, que la pareja existe en el tarot. Entonces, por la posición de las miradas, vas a descubrir qué clase de relación tienen. ¿Ves tú? La reina de, pues pones tú, por ejemplo, la reina de oros. Está con la moneda aquí en la cabeza enorme, obsesionada con la riqueza, obsesionada con ella misma. Entonces, ¿con quién se encuentra? Pues con un rey que se ha salido del palacio, que tiene una pata así, porque así doblada, que no tiene corona, y que tiene dos, que tiene las monedas flotando en el cielo. La negación de su reina a darle una lección. No se entiende. Cosas así tienes que descubrir tú. Otra pregunta que hace un consultante es, ¿cuál es la diferencia, si es que la hay, entre el inconsciente al que se desciende en el arcano 15, el diablo y el proceso de bajar al inconsciente en el arcano 18, la luna? Eso es tu delirio. ¿Por qué vas a bajar al consciente en la luna? Eso te lo propones tú. Entonces, repíteme la pregunta y te voy a decir por qué preguntas eso. Repíteme la pregunta de él. ¿Cuál es la diferencia, si es que la hay, entre el inconsciente al que se desciende en el arcano 15 y el proceso de bajar al inconsciente en el arcano 18? El proceso de bajar al inconsciente en el 15, ¿no es cierto? Sí. Hay un diablo ahí que es ambisexual. Tiene fano y tiene senos. ¿Entiendes tú? Es ambisexual. Cuando tú dices bajar al inconsciente de la luna, tú estás exaltando tu madre, más que nada. Estás exaltando, si eres un hombre, estás exaltando la mujer que hay en ti. Entonces tienes que ver cuál es tu equilibrio sexual. Pero eso lo sabes tú, porque estás transformando la realidad de acuerdo a tu constitución sexual. Te has hecho un retrato. Analízalo. Otra pregunta que nos hace una consultante. ¿De qué forma se le pueden enseñar el tarot a los niños? ¿O a partir de qué edad? Mira, yo siempre me hice esa pregunta. ¿No se le puede? A los niños se les da. Lo hice con mis hijos. Ahora lo estoy haciendo con la pequeña sobrinita que tiene, que ni siquiera tiene un año de Pascal. Se le da un tarot entero al niño. Y el niño juega, 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 juega. Yo a Cristóbal, a Adán, logré hacerlo. Clavé una plancha así entera de todo el tarot, junto a la cuna. Y después junto a su cama de niño. Entonces ellos crecieron con las imágenes del tarot. Sin explicarles nada. Y poco a poco, con las relaciones de sus padres, porque yo siempre he estado relacionado con el tarot, ellos van aprendiendo solitos. Lo primero que hay que hacer, es hacer del tarot como con un gato. No sabes lo que es un gato, pero adoras a tu gato, el gato te adora, duermes con tu gato, comes y vives con tu gato. Entonces a veces los niños les das un cuadro y dices, colorea este arcano. Colorealo. Ya, juguemos. Cosas así. Juego. Al niño no se le enseña como en una escuela. Esto, esto, y lo demás acá. Todo el juego con un niño es ese. Jugar con él. Esa es la puerta de entrada al alma del niño. Jugar. Hay una pregunta de una persona que es psicóloga y dice, mucha gente me critica que gente como yo creamos en el poder del tarot. ¿Qué consejo me darías? Pues hay que decir que el poder del tarot es lo mismo que el poder del dinero. El dinero es el dinero. Sin felicidad no hay dinero, no vale el dinero nada. Con felicidad vale mucho, pero, pero el dinero tú le das el valor. Según como lo uses, él se convierte en algo positivo o en algo negativo para ti. Quevedo tiene un verso que dice, poderoso caballero es don dinero. Cuenta todo lo que hace el dinero. Pero es porque está mal usado. El dinero puede ser la salvación del mundo también. Porque el dinero del tarot está salvando al mundo, está creando una unión. El dinero del tarot tiene ramas vitales que nacen. No es una industria que está matando la tierra. Está creando vida. El dinero sirve para salvar vidas, sirve para mucho. Gracias al dinero vamos a poder escaparnos de este planeta si la cosa se pone muy grave. Hay otra pregunta referente al tema del dinero. Dice, ¿en algunos casos se puede cobrar por leer el tarot? Sí se puede cobrar en este caso. A mí me pasó. Yo era cineasta, hice mis películas, varias películas, pero me estafó de pronto un productor. La industria siempre tiene muchos ladrones. La industria es un lugar de ladrones. Y entonces simplemente no me pagó. Cuando hice una película Task, que filmé en India, no me pagó y me quedé en la miseria. Y tenía una familia de una mujer y tres hijos. Y no tenía ni una entrada. Entonces le llamé a un amigo que tenía en Estados Unidos que me prestara diez mil dólares. Me prestó cinco mil. Y con cinco mil dólares el cinco, comencé mi vida en un barrio pobre, arrendí una casa, una casita, ahí distribuí los cuartos a mi familia y un cuarto para el tarot, al que le puse una alfombra violeta, porque es el color que recibe a todos los demás colores. Y ahí empecé a leer el tarot y viví del tarot tres años. Cuando ya logré de nuevo recuperar, de ganar mi vida, dejé de ganar mi vida con el tarot. Pero me sirvió. No me vendí para nada. Y comencé de un precio muy bajo. Llegó un alumno que gracias a mí venció muchas cosas y su mujer me agradeció porque tuvo un hijo, gracias, etcétera. Entonces me dijeron, usted lo que nos dio no vale, no es nada con el beneficio que tuvimos. Y mire cómo vive, pida más caro. Entonces ¿cuánto pido de pedir? Me dijo 100 dólares por lectura. Nunca me van a pagar. Si le vamos a pagar con nosotros, vamos a hacer de nuevo un tarot y le vamos a pagar 100 dólares inmediatamente. Y me pagaron 100 dólares por el tarot. Anuncie el precio. Anuncie el precio y tuve una cola. El último año logré con eso salirme de ese lugar donde estaba, organizar mi vida, salvarme. Entonces lo que das te lo das. Yo di tanto a la gente hubo un momento en que lo necesité. No para ser famoso, no para enriquecerme, para sobrevivir. Entonces lo principal es sobrevivir. Ahí pude sobrevivir y por eso lo cuento sin ninguna vergüenza porque fue necesario. Y gracias a eso que lo hice pude vivir y ahora pude estar dando una escuela de tarot gratuita ayudado por tus ilustraciones y por tu entusiasmo Inger que creo que vamos a tener pronto 800.000 seguidores. Gracias. Sí, la verdad que va creciendo cada día. Cada día crece. Estamos a falta 6.000 para enterar 800.000 seguidores. y no es fama no es nada es dar un tarot sagrado que le sirva a todo el mundo. Eso es lo que es. Gratis. Y porque él me dio a mí el tarot me dio 3 años de vida económica me salvé. Fabriquen su propio tarot de Marsella. Yo creo que no sería bueno no sé si quiere asesinarme el editor pero el editor está preparándose porque lo estafaron los 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 vendedores de tarot lo estafaron entonces cesó de porque él pertenece a la familia Camuán que ha editado el tarot durante dos siglos es el hijo del tarot ¿no es cierto? Gracias a él pude pude lograr esto también mano a mano hicimos el tarot pero con alguien de la familia de la familia sagrada bueno entonces él quiere salirse del negocio de de los vendedores de tarot falsos y quiere solamente vender a precio normal el tarot de Marsella que su familia ha hecho durante muchos años y entonces por el momento está organizando todo si se tiene paciencia yo propongo que tú ya tienes eso hagas una copia del tarot que está sin colores y lo colorees tú y tengas tu propio tarot coloreado siguiendo el ejemplo de los tarots que ves en la escuela ya tienes todo el tarot ahí reproducido haz tu tarot es muy bueno para que aprendas el tarot perfecto va a entrar en tu inconsciente hazlo del tamaño que te sirve los pegas en cartulina y lo coloreas y después tienes un tarot completo maravilloso coloreado por ti nunca encontrarás un tarot mejor si está bien coloreado con los colores exactos que ese será tu tarot por muchos años Alejandro otra pregunta precisamente de eso cuál es la finalidad del tarot mira la finalidad del tarot es la misma finalidad que la del juego ¿por qué tú aprendes a jugar poké? para ganarle a los otros para ganar dinero y ganarle a todos los otros esa es la finalidad pero para que le ganes a los otros te tienes que convertir en un maestro del juego hay gente que hace un oficio de eso entonces va desarrollando superficia cómo estudiar a los otros qué hace cómo trampea va estudiando y va desarrollando sus capacidades primero va desarrollando su inteligencia después su intuición después después su arte su astucia y se convierte en un profesional del tarot para ganar dinero ahora cambia eso nada más conviértete en lector de tarot para mejorar el mundo tu mundo el mundo del mundo anterior de haber otra visión porque la historia ha falseado el mundo el mundo no es una historia de hechos militares no es verdad ni de triunfos económicos no es verdad hemos llegado a ser de lo que somos por una maravilla de desarrollo orgánico hemos ido desarrollando nuestro nuestro intelecto nuestro corazón nuestra creatividad a duras penas pasando por todo guerras y todas estas porquerías pero hemos avanzado entonces podemos ayudar a nuestra raza humana a nuestra raza animal a nuestra raza vegetal a nuestra raza mineral podemos ayudar al mundo porque del mundo somos y es nuestro y yo le podría decir a los religiosos podrías ayudar a Dios para que no lo falseen tanto hay que reponer la imagen de que es la divinidad porque en el universo de la grandeza que es de la enormidad que es de lo incomprensible de esto no se puede decir que se ha hecho solito hay una voluntad no es una voluntad humana pero hay leyes y de donde vienen que es esto no sabemos nada esa ignorancia solamente la puede tener lo que nosotros llamamos divinidad pero es la realidad entonces hay que hay que el tarot te sirve para comprender lo que es la real realidad y te das cuenta entonces que no mueres en un pedacito de tierra de un metro por dos metros no mueres en medio de un universo eterno e infinito que grandiosa muerte hijitos en medio de este universo tan increíble cada animal cada creación es la creación constante yo con la vejez que tengo poco a poco veo menos entonces cuando ando en la calle he aprendido a amar mi vista aprendí a ver con el tarot el tarot es que hay que aprender a ver tanto a ver 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 desarrollé la atención en la mirada yo ahora puedo ver entrar una persona en mi casa me dice tres palabras ya sé todo no todo pero sé mucho ya sé cómo tratarla ya sé ya veo entonces te das cuenta que la mirada es una mirada estética todo es bello cuando dices esto no es la realidad esto es lo que yo estoy viendo y mira lo que veo ¿no? y luego qué profundo es esto que estoy viendo mira todo lo que hay y empiezas a descubrir el otro día fui a orinar al baño y un mosquito chiquitito negro empezó a volar y yo escondí mi sexo ahí no me vaya a picar y lo iba a matar y de pronto ¿qué vas a hacer? pobrecito una mosquita aquí qué simpática me está acompañando y me bajó un cariño enorme por el mosquito este sabiendo que puede traer una enfermedad lo que desea pero claro que todo te puede traer enfermedad ¿y cómo te salvas de eso? no tomando remedios contra la enfermedad sino afirmando tus defensas vitamina D esto lo demás acá afirmas tus defensas no es una guerra es una lección todo esto que está pasando es una lección a la humanidad para que se deje de envenenar al planeta para que descubra que la enriquece que enriquece la salud uno crea sus defensas y ya y entonces la mosquita está feliz porque ella tiene todo todo el mundo todo 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 tiene un sentido no hay nada de más no hay nada de más matas tú qué sé yo matas las moscas y tu casa y tu casa se llena de telarañas las telarañas son las que las que las que organizan estos terribles animales etcétera no tienen veneno toda la araña ya sabes que tienen veneno entonces te enseña a tratar a los animales porque tú puedes ser amigo de un león si está bien alimentado entonces entonces son lecciones hay lecciones ves tú el tarot te va enseñando a todo eso no hay lectura mala no hay mala suerte en esto hay lectura correcta que te enseña y te da una lección eso sí pero no hay el sabio que te va a dirigir tu vida esos son esos son la gente que dice estoy enseñando el poder del tarot no hay ningún poder el tarot no está en el poder y en el no poder hay una revelación revelación de quién de ti mismo yo fui muy amigo de una gran pintora surrealista Leonora Leonora Carrington que pintaba cuadros inspiradas en el tarot y le dije enséñame el tarot entonces sacó el tarot y me dijo te muestra una carta y escribe lo que ves en una línea 22 lo hizo las 22 cartas pero en primera chik 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 ya lo escribiste sí léelo lo leí me dijo ese es el tarot acabas de aprender el tarot el tarot es lo que tú ves en el tarot y con esto ya ya estuvo ¿no es cierto? hoy fui un poquito desordenado ¿no? no está bien Alejandro otra pregunta que te quería hacer es el tarot te abrió las puertas para descubrir la psicomagia pero lógico pues lógico pero lógico la psicomagia me abrió las puertas del inconsciente es decir el inconsciente me di cuenta que no es el depravado no sé qué que dijo Freud que era un depravado el inconsciente no sé qué el inconsciente es tu mayor amigo entonces cuando tú entras en el mundo del inconsciente entras en una gran parte de tu creatividad ahí por la creatividad ahí entra por eso Freud se atacó al sexo porque dijo el sexo es el pecado estas cosas ¿no es cierto? la moral y todo eso pues vio al sexo como algo sucio pero el sexo es la mayor energía vital que tenemos ahí está la vida ahí está lo más sagrado entonces cuando tú entras en la fuerza sexual es otra cosa los deseos sexuales los deseos creativos que tiene el sexo son maravillosos ahí está la creatividad entonces eso sirve Alejandro en la vía del tarot tienes varios tipos de lectura ¿cómo sabes qué tipo de lectura conviene mejor al consultante en algún momento? tú ves a la persona y sientes tú como artista qué tarot le quieres hacer lo vas descubriendo en el estado en que esté la persona tú la ves como está vestida cuál es la imagen de ella que da después cómo habla dónde posa su voz el sonido de la voz su manera de sentir qué tiene su manera de mirar la ves entonces tú sientes a la persona y hace eso la fabrica el tarot tiene miles de posibilidades de leerlo como tú quieras es infinito como hay miles de melodías que hace un violín miles tú haces las melodías del violín el violín las tiene todas el tarot tiene todas las maneras entonces tú lo usas como un instrumento musical adaptado a la persona que te está yo he leído el tarot por ejemplo en un café ahí estaba en Los Ángeles un café un café mexicano un restaurante mexicano y una muchachita mexicana no sé cómo me dio en la mesa estar mostrando el tarot a la persona me dijo es un tarot ¿me lo puedes leer? sí, claro le leí el tarot le leí el tarot le usaba actos de psicomagia el otro día fui a un café aquí donde hay mermeladas estaba la señora de 60 años le dolía mucho una pierna y yo no me atreví a decirle le dije a Pascal Pascalita dile que yo le puedo hacer algo bueno dile si quiere hacerme una consulta que es gratis la señora accedió y le dije mire yo creo que usted le quiere dar una patada a alguien quiere que el marido que tiene o ha tenido se aleje de usted para siempre y tiene esa patada que no se atreve a darle sí él lo soperté toda la vida y se acaba de morir y no sé cómo sacar mi rabia entonces le di le hablé de un masaje que hiciera con un terreno que ella ama le hice una empresa de tierra una compresa de tierra que no es medicina que si no es metáfora ves tú y se curó feliz andaba después yo no digo que son remedios que niego los remedios digo que la psicomagia da un remedio que es ¿cómo se llama eso? cuando como que es que no es real ¿cómo se llama esto? ¿cómo se dice? las medicinas que son placebo ¿ah? placebo es un placebo pero los placebos curan el inconsciente no acepta el placebo pero el inconsciente lo acepta inmediatamente porque es metáfora y la metáfora es realidad para el inconsciente entonces tú conscientemente usas un placebo y lo explicas es un placebo hazle haz el placebo entonces velo de otra manera tiene mucho que ver con el tarot tú en el tarot ves lo que quieres ver y no ves lo que no quieres ver entonces ve bien ¿qué no quieres ver? ¿por qué dices esto? ¿por qué dices tú que la luna es el secreto del intelecto cuando es todo lo contrario? es lo más misterioso ¿por qué estás en eso? ¿por qué estás negando al padre? la gente ah sí bueno vamos a vamos a hacer un acto una lectura para que veamos qué relación tienes con tu padre y veamos no que lo perdones si es muy grave pero que lo comprendas porque nadie es por sus propias pistolas un malo malo no es malo lo han hecho malo la sociedad la cultura la familia las circunstancias lo han hecho malo si tiene un cuerpo que no le corresponde lo han hecho malo pero no hay nadie malo la gente está hecha mala hasta Hitler en la base es un ser lo torturaron cuando niño mató millones después lo importante de la educación pero claro y eso es uno de los grandes grandes problemas y por eso vamos tan mal porque hay que corregir no solo la educación sino las pequeñas escuelas para los bebés de ahí comienza la cosa sí, sí, sí Alejandro hay otra pregunta que hace la gente ¿hay relación entre los sueños y el tarot? sí, claro que sí sí pero el tarot no trabaja en la interpretación de sueños el tarot se te presenta como un sueño es decir él va directo va directo al análisis tal como el psicoanálisis ha trabajado los sueños es que es un lenguaje que hay que interpretar ¿comprendes eso? sí yo interpreto esto la interpretación de los sueños de Freud Jung y todos mis queridos mis queridos y muy queridos psicoanalistas hay otra cosa aparte de eso no es que yo interprete los sueños es que yo debo dejar que los sueños me interpreten a mí no debo tomar los sueños y meterlos en el racional debo tomar mi racional y meterlo en los sueños el sueño lúcido existe yo tengo un libro lo he probado no es un invento tú estás soñando y en medio del sueño dices estoy soñando voy a ver y voy a ver qué es esto entonces empiezas a hacer experiencias pero para eso no debes beber alcohol no debes fumar no debes tener el cuerpo puro no debes comer pesado hacer una dieta y decir yo puedo tener un sueño lúcido puedo tenerlo y quiero ver qué es mi inconsciente y entras en el inconsciente entonces tú abres una puerta yo ahora que estoy haciendo tengo que hacer 30 cuadros seguidos dibujarlo para Pascal para la exposición yo no sé qué voy a dibujar entonces digo una idea lo más comienzo y de pronto hago un error por una pata que dibujé mal ¿cómo es posible? entonces la dibujé mal por algo le voy a poner un zapato le pongo un zapato y queda magnífico esa pata le faltaba un zapato y el inconsciente idiota hace un zapato entonces voy a hacer una pata desfigurada que es la que está dentro del zapato eso pasa entonces guía el inconsciente te va guiando el inconsciente una persona yo tenía una persona que en un curso le dio un ataque de nervios un hombre hagamos algo hagamos algo yo no sabía mucho de psicomagia pero esto me sirvió entonces le di la mano y vi que tenía un anillo entonces sáquenle el anillo no lo podían pónganle mantequilla y salió el anillo y se calmó el tipo ya no daba más con su matrimonio ¿ves tú? un anillito te puede cambiar te puede hacer tener un ataque de neurosis en el metro y tirarte al metro no hay enemigo pequeño no hay símbolo pequeño entonces hay que aprender a mirar los símbolos aprender a escuchar las lecciones que recibes cuando abres tus oídos y tu visión aparece lo que Jung llamaba la sincronicidad es decir las cosas van van como un lenguaje como una danza se acumulan piensas en una persona y por azar la persona te habla un día vas por la calle y dices alguien me va a enviar un cheque es loco ¿no? llegas a la casa un día después te llega un cheque pero no porque tú quisiste sino porque de pronto te volviste loco dijiste alguien me va es porque estás percibiendo algo es diferente inventarte las cosas a captarlas ¿sí? otra pregunta que nos llega es me gusta el tarot pero me cuesta aprender a confiar en el tarot aprende a confiar en ti ¿qué me estás diciendo? me cuesta confiar en mí confía en ti entonces haz algo cosas que nunca has hecho sale a la calle con los pies desnudos y paseate ve ahí si estás en una ciudad ve al centro con los pies desnudos bien vestida o bien vestido con los pies desnudos cosas que nunca has hecho hazlo o ve a ver a los padres de tu novia con los pies desnudos hay una persona también que nos dice que está traduciendo los vídeos de la escuela al italiano que hasta ahora son 1300 miembros de esa escuela que estamos haciendo pero traducidos al italiano de aquí me gustaría también decir a la gente que si los puede traducir en otro idioma maravilloso mira si van a traducir lo que yo digo traduzcan lo que yo digo no se aprovechen ni lo vendan ni lo cambien hagan lo suyo pongan una frase mía está bien pero no es negocio y no yo no le voy a hacer ni tú publicidad a nadie ni a mí ni a nadie no hay publicidad esto no es negocio entonces si lo haces tal como nosotros lo hacemos gratuitamente completamente gratuito sin excusa ninguna aunque te pases un mes entero traduciendo traduciendo gratis y dándolo gratis lo puedes hacer si no eres una infame un infame pues Alejandro llevamos un ladrón no no hay que ser ladrón el don tiene que ser puro no producto de un producto de un de un desfalco de un de un agarrar la oportunidad para hacerse conocer cualquier cosa no es eso hay trabajos alimentarios hay que hacerlo porque son necesarios aquí te está inventando algo que no es necesario las misas deberían ser gratis decirle adiós a un muerto gratis la extrema unción el bautizo gratis discúlpenme amigos amigos curas discúlpenme le estoy arruinando el negocio pero uno dice lo que piensa las palabras es lo que uno piensa ¿no es cierto? yo lo pienso así que lo sagrado es gratis debo estar loco no tienes que tratarme decirme viejo loco y se acaba el cuento no es grave bendita locura para mí los matrimonios deben casar a la gente gratis o sea una pareja debe casar a una pareja por eso que el tarot tiene el papa y la papisa y yo no estoy criticando yo estoy dando al contrario estoy pensando que la religión hay que llevarla a su pureza hay que llevarla a su pureza recordar a la gente que luego estará al día siguiente estará en tu facebook editado para que lo puedan revisar y lo puedan ver tranquilamente en sus casas tú haz de la maravillosa vas a hacer ilustraciones de las cartas y todo eso que lo vean ¿no? ¿sí? exactamente por eso yo puedo hacer ya debo decirlo esta escuela gratuita porque cuento con tu ayuda porque yo digo las cosas y tú las vas mostrando porque yo no tengo yo soy del siglo XX o del siglo XIX no soy del XX entonces no tengo esta capacidad de manipular lo que tú manipulas de las figuras y todo lo que haces ¿no? entonces gracias a eso pudimos hacer la escuela yo agradecido también por tu parte ¿no? porque sin estas enseñanzas sin estas sin estas horas que le dedicas a la escuela esto no sería posible sí pues claro claro que ahora hoy me puedo echar enemigos por lo que estoy hablando de cosas sagradas en ese momento debo pedirle disculpas a los buenos creyentes mi intención no es hablar mal de las religiones sino proponer para el futuro pequeños cambios que ayuden que ayuden al ser humano más eso es todo ¿no? para que el matrimonio está en crisis ¿cómo ayudarlo? ¿entiendes tú? tantas cosas que están en crisis ¿cómo santificar el dinero? ¿y cómo darle también dignidad? ¿cuál es la dignidad del dinero? que lo sagrado ¿no es cierto? lo mantiene alejado entonces lo sagrado hace milagros si tú haces un acto gratuito lo que das se te da en otra forma lo que lo que da el tarot ahora está feliz él está dando la gente va creciendo porque no tenemos nada malo en esto no se le pide nada a nadie hay que hacerlo es el famoso el tarot esto no es por la fama yo soy famoso en el cine pero esto ¿para qué? ¿no? entonces es un acto simplemente un acto de amor a la humanidad pasada presente y futura yo ya estoy al borde de estirar la pata ya estoy teniendo 92 y medio casi bueno a estas alturas ya me pasé de la fecha mortal entonces en un momento dado voy a entregar esto voy a entregar la vida pero me sirve a mí para aceptarlo ¿ves tú? yo antes estaba desesperado hasta los 50 años quizás por eso me quedé en la miseria para tener una lección y estar verdaderamente en peligro de morir de hambre para darme cuenta ¿no? de lo que era la vida me sirvió mucho a veces un gran gran fracaso un gran gran accidente todo te te da no te quita te da más de lo necesario o la muerte de mi hijo a los 24 años Teo etcétera fueron golpes tremendos que me enseñaron a salir de esto y para mí la finalidad es yo he hecho morir personas me han llamado a un hospital para ayudarlos a morir a causar del tarot yo lo he hecho no mucho pero si lo he hecho me he aprendido el tarot a comunicarme con la vida con la vida de cualquiera yo no desprecio a la gente de cultura ignorante no las desprecio no desprecio a los que llaman tontos ni desprecio a los que llaman malos pero los los puedo juzgar un criminal merece el castigo eso está bien pero merece aceptar el castigo como un bien darse cuenta merece darse cuenta antes de morir de que hay de digno en la vida humana eso sí merece entonces si se puede lograr eso ajusticiarlo con dignidad está bien es bueno porque lo que le haces a un ser humano como la mente es colectiva se transmite a las otras mentes entonces todo lo bueno que saques de un cerebro humano se transmite a los otros cerebros y todos los pensamientos negativos se transmiten también entonces hay que hay que lograrse lo más positivo posible para que eso se transmita y terminen estas negatividades Alejandro muchas gracias por tus palabras llevamos ya casi una hora y media pasadas ha pasado el tiempo volando y creo que ya va siendo hora de despedirnos hasta la siguiente semana o siguiente sesión que acordemos para hacer el tarot y sobre todo agradecerte más allá de la visión del tarot pues tu visión también intelectual emocional creativa y sexual es que me entusiasmé confieso que exageré confieso que hice algunas críticas que van a ser van a ser tomadas pido que no se tomen como insultos de mi parte sino desvaríos de cuando uno cae en trance habla cualquier cosa es decir no habla cualquier cosa habla lo que el inconsciente quiere que digas son críticas constructivas bueno si es constructivo estoy contento si nos molestó me disculpo hasta luego muchas gracias Alejandro chau chau